Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en una de las sedes de Viniu, esta antigua fábrica de cerveza Damm, y estamos con Enric Ticó, que es el presidente de Cimalsa. Estábamos hablando en esta interesante jornada de logística, justamente, de las oportunidades del tren, las oportunidades del transporte, cómo subir esos camions a unas plataformas que posiblemente tampoco no están demasiado adaptadas. Enric, ¿esto es un lío que habría que hacer un puzzle que fueran encajando las piezas? De hecho, el gobierno de Cataluña aprobó el 9 de febrero un documento que llamamos la Estrategia Logística de Cataluña que establece 60 medidas concretas para encajarlas en un puzzle acabado. Tengo que decir, 9 de febrero, que de estas 60 medidas, una quincena ya las hemos hecho, es decir, estamos yendo rápidos porque hay que encajar, como usted decía, muchas piezas distintas. ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, que solo el 2% del transporte en España es transporte ferroviario. Y en Europa, digamos, la media es de un 20%, incluso algo más. Nunca será del 100%, porque precisamente el interés de la cadera logística es que utiliza distintos medios según las necesidades, según donde sea el sitio donde tienes que recoger o dejar la mercancía, pero lo que está claro es que un 2% es absolutamente insuficiente. ¿Eso qué significa también en la práctica? Bueno, contaminación, porque claro, el tren, digamos, responde a otras, digamos, realidades no mucho más respetuosas hacia la descarbonización, etc. Significa colapso en las carreteras, significa roturas muchas veces de la cadera logística por falta de un mejor funcionamiento. Y por lo tanto, la Unión Europea, no solo el gobierno de Cataluña, digamos, la Unión Europea tiene claro que el ferrocarril debe tender a ocupar esta posición que le corresponde y que necesitamos. ¿Qué se está haciendo? Bueno, podríamos decir primero, en cuanto a infraestructuras, en Cataluña tenemos ya hoy 20 terminales multimodales, de las cuales una mayor parte no están bien aprovechadas. Y hay que hablar y hay que mover a los titulares de estas infraestructuras pues para que luchen para ponerlas al mercado. En este sentido, por ejemplo, Cimalsa, disponemos de una terminal multimodal en el norte de Cataluña, en el Ampurdán, a través de una sociedad que tenemos con el puerto de Barcelona y hemos comunicado que muy en breve vamos a licitar la gestión y comercialización de esta terminal que de momento tiene ancho ibérico, pero que se han mostrado interesados, les puedo asegurar, vaya, todas las empresas grandes del mundo que gestionan terminales se han mostrado interesadas y por lo tanto esperamos que pronto podamos ponerla en servicio. Y a la vez hemos llegado a un acuerdo con Adif, que es el titular de las infraestructuras ferroviarias, para poder hacer unas obras para también conectarla a la red de ancho internacional, que pasa por ahí. Es decir, no es una obra muy complicada. A eso también me quería referir. A veces uno tiene la sensación de que la obra ferroviaria es muy cara. Y no es así. Y no es así. Otro estudio que hemos hecho, Cimalsa, es sobre los más de 100 apartadores que ya existen desde las redes principales hasta centros, fábricas, centros productores, porque claro, si llega la vía hasta el centro, hasta la puerta de la fábrica, por ejemplo, SEAT, es el ejemplo típico, pues claro, ahí en donde es muy fácil transportar mercancías porque no hay tantos cambios de modo, sino que es directamente desde la fábrica, ferrocarril al puerto. Bien, la conclusión es de que los titulares de estos apartadores, vaya, los intenten poner en servicio de acuerdo con compañías ferroviarias, públicas o privadas, pues para también, digamos, se produzca esta capilaridad que es tan necesaria en el mundo del transporte. Y la primera pregunta era el tema comercial. Esto es evidente. A ver, primero, decir que el ferrocarril en España aún tiene una mala conciencia general, yo creo que es decir, una obviedad. Yo en otras épocas que estuve en ferrocarriles de la Generalitat, pues íbamos a ver cámaras de comercio, yo les decíamos, oiga, le pondríamos un tren desde tal sitio al puerto. ¿Qué le parece? Dios mío, pero si tenemos la experiencia de no dir el nombre del operador de toda la vida, ¿no? Que nos dejó colgados, etc. Entonces, esto es una cosa que ha impregnado la cultura empresarial de este país y cuesta hacerles ver la realidad. La realidad es que el ferrocarril, si lo hay, es más competitivo en general que el camión. Sin duda, contribuye mucho más al equilibrio, digamos, del territorio y sobre todo al medioambiente y es más barato. Es decir, es económicamente competitivo, ¿no? Hay que hacer ese trabajo. ¿Qué ha pasado? Que en otros países, por ejemplo, el Canal de la Mancha, se promociona mucho por parte de sus propietarios, sus propietarios, su uso, se pactan tarifas distintas. Es decir, hay una actividad comercial clara. Antes de la obra. Y aquí, ni antes ni después. Y al revés, a veces tienes que luchar porque hay peajes a veces excesivos que lo que hacen es disuadir al posible interesado en utilizar el ferrocarril, pues hacerlo. Y al final, ¿dónde vamos? Pues hacia una sociedad, y eso se nota mucho en los países nórdicos, que la gente ya dice antes de comprar una muñeca o antes de comprar un bocadillo, ¿eh? A ver, ¿eso de dónde viene? ¿Qué coste tiene, digamos, desde un punto de vista ambiental? Y por lo tanto, va a ser la sociedad, y yo confío que, digamos, las empresas, los empresarios que están en el sector logístico, que se den cuenta que no solo por presión social, sino porque les sale a cuenta utilizar el ferrocarril. Pues bueno, este es el testimonio de Enric Ticó, él es el presidente de Cimalsa. Están construyendo este entorno verde, para que sea sostenible y también saludable económicamente. Carlos Sánchez, Gepinius, Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!